...financiación y de una complejidad que evidentemente no hace fácil la tramitación, digamos, administrativa de los distintos fases que tiene el desarrollo del Puerto Seco. Pues yo creo que habrá sido un elemento de tranquilidad para muchísimos de estos promotores privados, de los municipios, enterarse que iba a estar detrás del área de fomento un antequerano, aunque siempre se comenta, ¿no? Un antequerano va a estar ahí, yo entiendo que no se puede dar demasiada prioridad a las cosas porque sean del pueblo de U, ¿no? Pero entiendo que siempre se va a tener en cuenta, ¿no? Hombre, yo soy delegado territorial de la provincia de Málaga, represento a las dos consejerías, ¿no? Tanto la de fomento como la de turismo y evidentemente el interés es general, ¿no? No te voy a negar que la primera salida que ha tenido este delegado territorial es a la ciudad de Antequera, ¿no? He recibido a otro alcalde en la misma delegación, pero yo tenía voluntad de, en vez de recibir al alcalde en la delegación, venir yo al ayuntamiento de Antequera. Bueno, pues tenemos evidentemente un pasado, una historia, somos de Antequera y eso también pesa. Evidentemente tenemos que mirar a todos los ciudadanos de la misma manera y evidentemente todas las localidades y ayuntamientos, porque evidentemente a ellos no nos debemos, pero también no te voy a negar que el cerdo de Antequera pues siempre pesa, ¿no? Y creo que puede ayudar. Bueno, no se lo diremos a nadie porque la señal es que solo se recibe la comarca de Antequera, con lo cual no hay ningún problema. Señor delegado, el siguiente tema relacionado con turismo pasa por esa, y además tendremos que hablar de este asunto, el asunto del retraso en determinados pagos de la administración autonómica, que yo sé que han sido la clave, el eje conductor de muchas de las reivindicaciones que se han realizado desde nuestra administración local. Por ejemplo, la relacionada con una importante actuación turística que es la reforma del museo. ¿Qué va a hacer la delegación o qué puede hacer la delegación en cara a ese proyecto del que hablamos y a qué situación nos referimos? Bueno, en realidad, en este caso no existe ningún tipo de retraso en el pago. Es verdad que la Junta tiene dificultad de tesorería, no nos vamos a engañar, sería mentir si no dijéramos eso, pero en este caso estamos hablando de una ITL, de una iniciativa turística local, que es marcada dentro de lo que es el proyecto de ciudades medias, que la ciudad de Antequera, a través de su ayuntamiento, destinó básicamente a la construcción, reforma, remodelación del museo municipal. Se han ido cumpliendo las fases, el ayuntamiento ha cumplido en el plazo establecido, ha mandado justificación del gasto, y ahora mismo lo que están haciendo la dirección general es verificando que ese gasto efectivamente se ha realizado para el objeto para el cual se dio la subvención. En el momento en que el ayuntamiento tenga notificación de que efectivamente se ha hecho eso, se procederá a una fase contable de reconocimiento del gasto y, evidentemente, al posterior pago. Por lo tanto, en principio, no hay retraso en ese sentido, aunque, como es natural, elurgirá al ayuntamiento por el hecho de tener liquidez, pero que ahora mismo no hay ningún tipo de retraso en el pago de esa infraestructura que ha pagado la Junta de Andalucía. Bueno, entre otras cuestiones que vamos a plantear al delegado esta noche, se encuentra el hecho de si realmente es posible, como se daba a conocer, no hace demasiados días, que puedan adquirirse en propiedad locales que se llevan ocupando desde hace algún tiempo, otros que son de carácter social, como, por ejemplo, algunos ubicados en el barrio de los Remedios o en el barrio de la Camsa. Bueno, también tendremos que preguntarle respecto de cómo va a afectar la liberalización de horarios comerciales a nuestra ciudad y nos consta que han mantenido una reunión con los responsables de la Asia. Son algunas de las cuestiones que vamos a plantear a nuestro delegado, antes que ahora nos gusta llamarlo también nuestro, unos minutitos después de la publicidad. No se vayan, por favor. ¡Gracias!